Como una instrucción por parte de la Dirección Estatal, el Sistema Municipal de Protección Civil inició la mañana de este viernes la supervisión de establecimientos que tienen una afluencia mayor a 50 personas, entre los que se consideran bares, discotecas, guarderías y centros comerciales para que cuenten con las medidas necesarias de seguridad, explicó en entrevista Rolando Arenas Cárcamo. Comenzaron visitando las guarderías del centro de la ciudad, donde se verificó que cuenten con su permiso de uso de suelo, permiso mercantil, constancia contra incendios, dictamen estructural, dictamen de factibilidad, instalaciones eléctricas y de gas en buenas condiciones, plan interno de protección civil, así como un punto de reunión, señalética y salidas de emergencia. De las tres estancias que se verificaron este viernes, una de ellas no cumplió con el mínimo de requisitos, por lo que se le solicitó a la responsable del establecimiento que regularizara su situación y la reubicara, ya que se localiza en un segundo piso de la calle 2 de Abril Sur, donde además se encuentra una pendiente muy pronunciada, por lo que se pone en riesgo a los menores. Así es, tenemos un comunicado por parte del Estado de que todas las guarderías o aquellos negocios que representen una afluencia mayor de 50 agentes, se verifiquen en qué condiciones de seguridad en materia de protección tienen. Y bueno, pues damos inicio recorriendo lo que es las guarderías y donde se analizan varios puntos de seguridad que deben llevar y varias documentaciones que deben tener vigente para estar en actividad. ¿Verificaron una que se encuentra aquí sobre la calle 2 de Abril? Así es, verificamos una en la 2 de Abril, en la altura de la frontera, y bueno, todos los datos que se tienen que valorar para la ejecución de esa actividad, bueno, pues deben de cubrirse al 100%. ¿Qué necesita tener una guardería para que pueda operar? Bueno, una guardería debe de tener, son varios requisitos entre ellos, debe de tener el uso de suelo, un permiso mercantil, el permiso mercantil, una constancia contra incendios, dictamen es estructural, un dictamen de factibilidad expedido por el área de protección civil, una verificación de instalaciones eléctricas, la verificación de instalaciones de gas, lo más importante, alguna fuga, qué tipo de instalaciones tienen. Un plan interno que debe de llevar un antes, durante y después, ante una emergencia, un punto de reunión, la señal ética, acorde a esa edad, porque hablamos de que son niños pequeños y que de una forma tiene que irse inculcando lo que es la parte de protección civil, extintores, botiquines, lámparas de emergencia, algunas, activación de alarma, bueno, varios puntos que se valoran para la activación de estos establecimientos. En este sentido, este establecimiento que visitaron, ¿cuenta con los permiso? Ya llevamos hasta el momento tres estancias, algunos no cuentan con la documentación correspondiente, se les hace la invitación que para que ejerzan esa actividad, pues deben tener al 100% y bueno, aquellos que no cumplan con esa parte, pues bueno, es una responsabilidad tan enorme, porque estamos hablando de niños menores de edad o niños de brazos y que bueno, en una eventualidad, en un sismo, en una contingencia de cualquier tipo que sea, pues está en riesgo su integridad física. Los establecimientos además tienen que contar con extintores, botiquines, lámparas de emergencia y con seguro vigente, así como los permisos necesarios por parte del Estado y la Federación en el caso de las guarderías. En Zacapuazla tenemos dos, no tres, que son de Ceresol y particulares tenemos otras tres. Son seis en totalidad. Son seis en su totalidad, pero hoy al verificar una prácticamente cierra sus puertas y bueno, todavía tenemos por verificar algunas otras. ¿Qué se le está pidiendo en el caso de esta guardería? ¿Qué se le pide a ellos? Bueno, principalmente cuando tienen escaleras deben estar protegidas con un material que es antiderrapante, a los costados un barandal para su protección de los menores, porque bueno, en un descuido pueden salirse y con que se sujetan al caer en una escalera, algo que les pudiera respaldar su integridad física y bueno, principalmente lo que es una guardería debe de estar asegurada, seguro de estar vigente ante daños, ante cualquier situación que pueda surgir hacia un menor. O pedirles reubicación en todo caso. Así es, hay gente que bueno, como estamos viendo que su ubicación no es tan tan segura y bueno, se les da todos los pormendores, todas las recomendaciones para que busquen un lugar más seguro, en un lugar que no ponga en peligro la estancia de los pequeños. ¿Cuándo esperan terminar ya las supervisiones? Pues vamos a continuar, bueno, se inició este día, pero vamos a continuar toda la semana porque son varios lugares, no nada más guarderías, hablamos también de bares, hablamos también de negocios o empresas que representen un riesgo como gasolineras, gaseras o lo que son centros comerciales. Para SBC Noticias, José Rosas. Gracias. 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 Gracias.